Muy buenos días a mis amigos de todo el territorio tolimense del norte del Tolima. Aquí me encuentro con el señor alcalde del municipio de Murillo, La Perla del Norte del Departamento, que todos la conocemos. Aquí nos encontramos con el señor Antonio José García, alcalde municipal de los Murillunos, de la gente, pues digamos, que seamos de ruana y de sombrero. Señor alcalde, estamos prestos con las obras, digamos, para la parte del centro poblado del bosque. Entonces estamos esperando cuál es la solución que usted le tiene a la gente del bosque, tanto en vías carreteables como caminos de herradura y otros proyectos importantes que usted tiene en su plan de gobierno. Cuento el señor alcalde. Gracias, el propio. Bueno, un saludo a usted y a toda la gente del bosque. Yo sé que para todos es una inquietud. Nosotros hemos estado atravesando por una situación supremamente difícil. Difícil por varias razones. Primero, pues, usted bien sabe, aún, yo que nos puse a cerrar los años y medio por tema de la pandemia. Luego, pues, vino una temporada de lluvias que destrozó las vías completamente. Sin embargo, y ustedes bien lo saben, nosotros como municipio sostuvimos la vía al bosque, al menos hasta Filo Bonito, con material ya firmado, que conseguimos de una u otra forma. Eso lo hicimos con el fin de que la vía, por lo menos, hasta Filo Bonito, que fue hasta donde alcanzamos a llegar, porque de ahí para allá el invierno impidió el ingreso. Nosotros tratamos de meter maquinaria más allá y ustedes bien saben que esa maquinaria se quedó pegada, nos tocó regresar. Nosotros como municipio pasamos un proyecto a la Gobernación del Torino, el cual fue aprobado, por una inversión jamás antes vista, por el orden de 8.100 millones de pesos. Ese proyecto ya está contratado, como bien lo dijo el gobernador, en el corregimiento del bosque. Todo tiene unos tiempos, todo tiene unos tiempos. Nosotros fuimos privilegiados que logramos conseguir esa plata. El municipio de Líbano, muchos municipios no han podido. Nosotros hicimos una gestión rápida, una gestión técnica, hicimos una muy buena relación con el señor gobernador y logramos que esa plata se dé. Yo sé que la gente está muy a la expectativa por eso. Hay unos trámites administrativos que hoy está surtiendo la Gobernación del Tolima para poder empezar. ¿Cuáles son esos trámites? Ellos deben hacerle un mejoramiento a la calzada existente. Mañana precisamente va a estar en Ibagué, a ver cuándo inician ese mejoramiento para que la maquinaria pueda ingresar a hacer esos trabajos de mejoramiento de vías. Con relación a los caminos, nosotros desde el año pasado tenemos la plata aún. ¿Qué pasó? Llegó el verano. Sí, llegó el verano. Mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué no empezaron en verano? Resulta que conseguir un bulldozer de tres no es tan sencillo. No hay. Se puede conseguir el bulldozer de cuatro o de cinco. ¿Qué pasa con un bulldozer de cuatro? Pues él tiene una pala mucho más ancha y empieza a romper los cercos. La gente empieza a decir, no, a mí no me dañan el cerco, me reparan el cerco. Entonces, nos han venido a nosotros dilatando el señor, el propietario del bulldozer, porque tienen que ponerlo a punto para llevarlo por allá. ¿Por qué no nos podemos dar el lujo de llevarlo y que nos vaya a los tres días? Tenemos que tener un bulldozer más o menos dos o tres meses en el sector del bosque. Ya contratamos, solamente esperamos que el señor nos entregue ese bulldozer. Nos manifestó que el próximo miércoles ya estaría el bulldozer. Pero yo le voy a decir algo, Abundio. Yo sé que pronto la gente no ha percibido eso, pero quiero manifestar lo siguiente. Nosotros hemos invertido en salud en el bosque. Tenemos una excelente enfermera y un puesto de salud que arreglamos, lo mejoramos. Lo hemos puesto a disposición de la gente. Es un puesto de salud digno de cualquier puesto de salud. Y no es solo la infraestructura, también la dotación. Allá tenemos cómo estabilizar un paciente, tenemos una unidad ontológica, tenemos unos equipos, Tenemos una enfermera que paga al municipio 11 meses al año. Lo paga al municipio para prestarle un servicio médico a las personas. Segundo, el colegio El Bosque. Al colegio de Bosque le dimos una dotación alrededor de 40 millones de pesos en mobiliario. Y además de eso, tenemos un aula tecnológica que no la tienen muchísimos colegios en el país. Lo conseguimos a través del Ministerio de las TIC alrededor de un valor de 70 millones de pesos. Eso lo pueden ver sus hijos, los hijos de la gente del bosque. Tercero, colocamos la iluminación solar para el polideportivo y esta semana le colocamos la iluminación solar al parque. Tercero, compramos un predio para hacer una plaza de ferias y hemos destinado 50 millones de pesos para hacer el encerramiento, hacer la báscula y toda la dotación. Aspiramos a hacer eso este año. Tenemos el dinero. Entonces voy a hacer el resumen para los que nos cuestionan. Un proyecto de 8 mil millones de pesos que gestionó el municipio de Morillo. Eso lo dijo el gobernador y lo reconoció así. Segundo, arreglamos el tema del parque principal con el tema de iluminarias y el polideportivo. El colegio lo dotamos. Arreglamos el hospital del bosque, que es un hospital digno. Y este año vamos a encerrar el polideportivo. Ya tengo la plata para que la gente no meta los carros y vamos a hacer unas adecuaciones allí. Es decir, que no hemos abandonado la gente del bosque a pesar de la pandemia y a pesar de todo. Yo sufro tanta angustia como ustedes. ¿Por qué? Porque es que yo también tengo que sacar papa creolla allá. Yo tengo que pagar fletes caros. Yo también sufro la misma angustia de la gente. Pero la angustia mía no se limita solamente a tener angustia. En este momento yo le puedo garantizar a la gente del bosque que van a tener un servicio de vida en mejores condiciones. 19 tramos de placabuella jamás se habían hecho en ese sector. Ya conformamos la veuría. Ya la resolución se le llevó a la gobernación del Tolima para que proceda con el acta de inicio. Yo mañana voy a estar en Ibagué. Lo que sí le puedo garantizar a la gente es que este año estas obras se desarrollan. ¿Ya? Y no tengo que decirles mentiras. Porque yo no les dije mentiras en campaña mucho menos ahora que ya me voy. Aún así asumo la responsabilidad. De lo que le estoy anunciando lo vamos a hacer. El corregimiento del bosque es un excelente territorio. Es gente buena, gente trabajadora. El turismo es otra línea de desarrollo que se va a despertar para allá. Crean en su tierra. Yo no hago milagros pero sí soy un hombre con sensibilidad social por la gente. No se preocupen. Yo sé que hay mucho controverso, hay mucho comentario. Pero a pesar de la situación tan caótica que hemos vivido estos dos años yo le voy a cumplir no solo el corregimiento del bosque al municipio de Murillo. De eso tengan la plena seguridad. Yo no les tengo por qué decir mentiras. ¿Ya? Ni voy a cambiar mi compromiso de hacer lo que he hecho por el bosque y lo que seguiría haciendo. Y allá vamos a estar en una feria ojalá en el mes de julio inaugurando una báscula, inaugurando una caseta, inaugurando cosas. Ojalá las obras de la vía ya estén empezadas. Ojalá ya hagamos en el cerramiento del polideportivo con el hospital, un colegio de buena calidad, unas vías ya iniciadas mejorando de buena calidad, un centro ferial. Que el bosque vuelva a recuperar lo que es y lo que ha sido siempre. Es que no. No es fácil, Abundio, vivir crisis. Y la gente lo sabe. Es decir, yo lo percibí aquí como municipio, tener que encerrar a la gente, encerrar a la noja a la salida ni a la calle y asumir esa responsabilidad. Mucha gente dice, no, pero resulta que no se murieron, en Murillo no murieron sino tres personas de COVID. Hay pueblos con la misma población de Murillo que se llegaron a morir hasta 50 personas, 60 personas se murieron. ¿Por qué? Porque abrieron las calles. Una persona que tenga una patología respiratoria y lo coja en la pandemia lo matan. Pueblos como Murillo con la misma población de Murillo llegaron a tener hasta 50 y 100 muertos. Nosotros solo tuvimos tres. Y eso es un logro, estar vivo. Es el logro principal. Entonces, ese es el mensaje que yo le envío a la gente propio. Yo no tengo temor de ir al bosque en ningún momento porque yo quiero la gente del bosque. La gente del bosque también tiene un profundo sentido de trabajo. Yo sé, yo sé que si todos los territorios de este país tuvieran la capacidad de prosperar tanto como esa tierra, esto definitivamente, el bosque es un verdadero potencial. Ojalá que la gente no venda sus tierras. No la regale ahorita porque hay un roto en la carretera, porque hay dos o tres o mil huecos en la carretera. No, señor, eso se mejora, eso se arregla y la gente lo va a poder notar en el corto plazo. Ese es mi saludo propio y gracias por este cafecito. ¿Cuál es la conexión y la posibilidad y el compromiso que usted puede, digamos, potenciar con el señor alcalde del municipio de Santa Isabel? Mira, mira, yo la semana pasada de mi bolsillo no fue mucho, le di una platica a la Junta de Acción Comunal del Bosque. ¿Para qué? Para que pagaran unas horitas allá desafortunadamente de pronto, por temas de jurisdicción y por temas de algunos cuestionamientos del alcalde le tocó devolver la maquinaria. Pero fue este pechito el que dio la plata de mi bolsillo, aunque no tengo convenio con el alcalde de Santa Isabel, de mi bolsillo de una platica, creo que llegó hasta el pino, no llegó más, a mí me da mucha pena, entiendan que la maquinaria no es mía, esa vía le corresponde al departamento del Tolima, el departamento es el que la debe intervenir. Sin embargo, mañana vamos a hablar con la ingeniera Sandra García, amiga nuestra, una gran mujer, una mujer muy trabajadora, a ver si nos manda la maquinaria para hacer el raspado a la carretera. Ahorita que tenemos algo lluvia, ya están anunciando lluvia nuevamente y eso es lo que me preocupa. Entonces, esa es la situación de la vía, esperamos poder solucionar y hay un tema, el alcalde de Santa Isabel también va a ejecutar como 2.500 millones de pesos por ese sector para hacer una conexión. De aquí para allá y de aquí para allá son 10.000 algo millones de pesos de Santa Isabel Murillo que yo aspiro que eso ayude a mejorar la movilidad, la movilidad de las tierras. Eso está contratado. Creo que el alcalde de Santa Isabel ya empezó. Creo que ya empezó ahora, nosotros no hemos empezado, esperamos que la gobernación agilice el tema. Pero yo solo le pido a la gente que tenga un poco de paciencia, que tenga un poquito de paciencia. No importa, me pueden criticar todo lo que quieran porque al fin y al cabo yo soy criticable, igual yo no soy Dios, ni soy perfecto, ni soy Dios. Yo simplemente soy un ser humano que trabaja todos los días a uno, todos los días yo trabajo. A veces me levanto aquí a las 1 de la mañana cuando me voy para Bogotá y estoy llegando aquí a las 10, 11 de la noche. Ya. Mañana me levanto a las 4 de la mañana, 3 para poder viajar y cumplirle a la gente. Eso nadie lo sabe, pero eso lo hacemos aquí a diario para cumplir a la gente. Y no solo eso, está la banda de música, está el deporte, está la cultura, está lo de tabla parada. Aquí hay una cantidad de proyectos que queremos potenciar y dejarlo organizado. ¿Cuál es la posibilidad, señor alcalde, digamos, para, un ejemplo, para mandar la maquinaria para que destape los caminos de herradura? Sí. Ya tenemos el contrato, Abundio. En este momento hicimos un contrato por 90 millones de pesos para arreglar los caminos del sector del bosque. Usted lo puede invalidar en el SECOP. Ahí está el proceso. ¿Qué necesitamos? Es que el bulldozer esté disponible. Resulta que, como le decía, aquí hay dos bulldozers que tienen los señores Durán. Uno lo tienen ocupado y es un bulldozer que no tiene la misma capacidad que el otro. Esperamos que nos entreguen porque es que para subir a un camino necesito un bulldozer de buena calidad. Entonces estamos esperando porque no nos podemos dar el lujo de mandar un bulldozer parado para allá que se dañe, que no haga las cosas. Nos interesa, así tengamos que esperar un poquitico que el camino lo arreglen. El año pasado logramos arreglar muchos caminos de este sector y algunos del sector de Guamán. Estuvimos en Guamán arreglando caminos. Pero ¿qué pasó? Llegó el invierno y nos tocó retirar la maquinaria. Ahorita lo vamos a volver a entrar. Vamos a arreglar los caminos del Sinaí, los caminos de La Bella, los caminos de Arenales, los caminos de La Florida, el camino que va para Purima. Es decir, vamos a arreglar los caminos del bosque. Esto ya está contratado. ¿Qué esperamos? Que nos entreguen la máquina. Esperamos que el miércoles entreguen la máquina. Si no, el jueves va a estar la máquina allá, pasará la bolqueta directamente para Vallecitos por cruces, Vallecitos y que se baje por ese sector. Entonces, propio, yo sé que los amigos suyos allá en La Florida están muy angustiados y yo los entiendo porque yo he sido campesino con ustedes. Yo sé que es sacar una mola a un pantanero. Yo sé que es eso. Yo les puedo garantizar que estoy haciendo todo el esfuerzo posible para poder arreglar los caminos. Quisiera hacer más. ¿Qué alcalde no le gustaría hacerlo todo y que todo el mundo lo quisiera? Pero desafortunadamente pues hay tiempos, hay situaciones. Miren, lo retardatario que fue la pandemia para los municipios de Colombia fue una cosa tenaz. Eso que yo no me descuidé. Yo no me descuidé porque ese proyecto de la Vía del Bosque empecé a trabajarlo desde el primer año. Y mientras hubo pandemia estuve haciendo estudios, diseños, presentando, corrigiendo. Un barrio que estamos haciendo aquí también. Empecé antes de la pandemia y hoy ya es un barrio que son 74 familias humildes que van a tener casa. Y le puedo garantizar ¿por qué? Porque es que ya tienen un lote. Compramos un lote a 5 millones de pesos por persona. Hoy ese mismo lote vale 45 millones de morir. Yo es decir que ese usuario por mal que le vaya ya se ganó 40. y va a tener una casita, una casita digna, amplia, en el mejor sector del municipio. Entonces, son esfuerzos que uno hace. No con el ánimo de salvar a todo el mundo. Si esas familias no hubieran comprado ese terreno, o ya hubiera venido un constructor o alguien y hubiera hecho un complejo turístico y dígame qué persona en Murillo es una persona que gane un jornal o trabaja en una finca se puede dar el lujo de comprar un lote de 50 millones de pesos. Nadie. Esas 74 familias que hoy están allí pueden decir que tienen casa. Y les tengo un anuncio importante. Yo no sé si eso logra desarrollar. Yo estuve una reunión con el Ministerio de Vivienda. Va a haber mi casa ya para zona rural. Va a haber subsidios de vivienda de mejoramiento y construcción para vivienda rural. Yo voy a estar trabajando con el gobierno en este tiempo que me queda. Y yo no soy egoísta. Yo voy a montar todos los proyectos que sean necesarios. Así yo no los ejecute. Así no los ejecute. ¿Por qué? Porque es que mis amigos son ustedes. A mí no me importa quién esté en la alcaldía. Al fin y al cabo gane el que gane. Yo no quiero que a mí me entreguen un banco de proyectos vacío. Yo voy a entregar un proyecto de vacío, un banco de proyectos bien fortalecido con proyectos viabilizados en el Ministerio, en toda parte. Que el alcalde que llegue tenga como arrancar. Y ese es un compromiso. Aparte de eso, y me comprometo faltando un año a cumplir mi plan de desarrollo. Fíjate que es un atrevimiento. Yo podría decir no la situación de la pandemia, y eso pues no me dejar cumplir. No, yo voy a cumplir el plan de desarrollo. Y eso es un compromiso que voy a hacer con la gente este año. Y sé por qué lo hago porque ya tengo los recursos. Cuando uno tiene plata ahí se no puede ni comprometer. ¿Listo propio? ¿Y cómo le ha ido a usted con la conexión con el señor alcalde del municipio de Líbano con esas obras tan importantes que se están realizando en esta parte del departamento del Tolima? Muy bien, muy bien, Abundio. Mira, te voy a comentar algo. Perdona. Hola Solanito, ¿cómo va? Perdona.